La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, Abriendo el Juego. Y de regreso y de regreso con más en esta mañana, Abriendo el Juego por Latidos, 93.7, viernes 11 de noviembre, año 2022. Y ya para hablar largo y tendido de lo sucedido ayer en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Está por aquí ya Ricardo Alberto Rodríguez Meya y Vian Ernesto Araujo Puey. Buenos días. Saludos, don Juan Minaya. Buenos días. Saludos a todo el país y el mundo que sintoniza este espacio por Latidos, 93.7, y por las diferentes plataformas que se conectan este viernes 11 de noviembre, donde ayer se jugó solamente un partido de pelota de invierno, un partido que se había pospuesto por lluvia entre Escogido y Águilas, que por cierto, llovió en el proceso del juego. Lllovió en el play, llovió en el palacio, porque dentro del palacio unas goterías perjudicaron el proceso del juego y lo entorpecieron. Más de 40 minutos detenidos. Claro, casi una hora, y la República Dominicana ayer le gana a la Argentina, lo que hablábamos ayer, la Argentina de no obligatoriamente sus mejores nombres, se hizo lo que se tenía que hacer, vuelve a tomar las riendas del equipo Néstor Elche García, se enfrenta a su ex selección como dirigente y a su país, y bueno, en el día de ayer hubo protagonistas que llamaron la atención de los que vamos a hablar en el día de hoy. Saludos bien, buenos días. Sí, buen día Ricardo, buen día a todos. La verdad es que hoy con mucho de que hablar apenas con un partido de nuestro béisbol, qué bueno que descansaron cuatro conjuntos, porque la verdad es que el calendario, bueno, ayer se anunció una resignación y me parece que tocará revisar ciertas cosas. Ayer vi en un posteo de la resignación en Lidón, mucha gente comentando y hablando de que un encuentro que se suponía se iba a jugar a las 7 de la noche, pues ahora lo han movido a las 3 de la tarde, gente que trabaja y que no puede ir a ese partido. Entonces, ¿qué hace esa gente? Le devuelven el dinero a la boleta, esa boleta la pierde porque ya no podrá ir porque trabaja hasta las 5. Y yo creo que eso habrá que revisarlo en el tiempo. En Estados Unidos te permiten reembolsar el dinero porque el afectador eres tú. Y se supone que aunque es un evento de fuerza mayor, no hay ciertos controles. Ojalá que eso se pueda esclarecer y buscarle la vuelta. Esa es la realidad. Porque tampoco es que se levantó el equipo, el home club un día y dijo, ah mira, yo no quiero jugar hoy y los fanáticos que se fuñan. No, sino que es un evento de fuerza mayor, la naturaleza, que no permite que se pueda jugar de esa manera. O que quede en crédito para una ocasión futura. Eso sería lo ideal, que te reembolsen con otro juego. Sí. Porque, por ejemplo, el juego que se va a jugar del ICI Escogido, que va a ser el 2 de noviembre, el 2 de diciembre, me parece que sí. Hay un doble juego donde empieza a las 3 de la tarde. Y hubo gente que ya esa boleta la compró. ¿17 es? ¿Y no hay una el 2 de diciembre? ¿Doble juego? Bueno, pues hubo gente que compró boletas para las 7 de la noche. Hay un doble juego por una obligación, un tema climático. Y hay gente, la mayoría, que trabaja al día, ¿verdad? Sí, sí, fuerza mayor, te digo. A las 6 de la tarde. Es un caso a revisar. También la gente tiene que entenderlo. Tienen que entenderlo que es normal. Yo te pongo un caso. De una vez. El día de leyenda se juega un domingo. Y para el evento se hace una inversión cuantiosa. Toda una producción logística. Más de 150 personas trabajando en el evento. La gente compró una boleta. Si ese día llueve, el margen de errores es cero. Es cero. Y tú tienes que pensar en que es un evento que, por fuerza mayor, no hay forma. Aquí se hizo un evento famoso, ahí por el Faro, en San Susi, que se llama Isle of Life. Que arrancó a llover una noche y... ¿Cuál evento fue ese? Venían unos artistas extranjeros. Incluso uno se desarrolló lloviendo. Cantaba Cultura Profética. Cerraba Cultura Profética, si no me equivoco. Y se tuvo que cancelar. Y le permitieron un crédito a la gente para la próxima versión. Porque es que, después que tú tienes un grupo ya, habitaciones reservadas, tú tienes toda una producción, una logística hecha, es muy complicado porque esto no puede con la naturaleza. No se puede con ello. Tienes que devolver el dinero a la gente. Aquí pasa que se cancelan conciertos. Por ejemplo, el otro día... Se canceló el de Pablo Milanes, por cierto. Se canceló. Por segunda ocasión. Dices que es un tema de salud. De salud. Sí. Sí, Pablo no está bien. No, ya Pablo está entrado en edad hace tiempo y esos son... Yo pisé a las calles nuevamente. ¿Tú sabes cuál se canceló también el concierto? Pero que fue Santiago, ensangrentada. Pero ese tiene 90 años. ¿De quién? Manuel Alejandro, un compositor muy famoso. ¿Se canceló? Español se canceló. Ah, caramba. Yo estaba casi comprando. Se canceló el concierto de Manuel Alejandro, que es más famoso compositor que por lo que canta. Lo que pasa es que esos grandes compositores usualmente terminan cantando porque es lucrativo. ¿Es más rentable? Sí, le pasó a Omar Alfano, Omar Alfano canta también y le pasó también mucho tiempo a... ¿Cómo se llama? Hombre, el pequeñito mexicano que murió en el COVID. Armando. Armando Manzanero cantaba sus canciones también. Pero este nunca la ha cantado, Quique Santander, el colombiano. Bueno, porque lo más seguro no tiene el talento para hacerlo. Tampoco lo hace Jorge Luis Piloto, cubano, no canta tampoco. Porque algunos de esos compositores sí tienen algo de voz. Ah, no, no, no. Hay otros que simplemente tienen el arte de escribir. Claro. ¿Verdad? ¿Ustedes se consideran un escritor, Miraya, de canciones? No, no, no. De chisme. No, no, no. Un saludo, Natacha. Buenos días. Te pregúntala tuya. Buen día. No lo sé. Tú tienes vena, Natacha, para escribir. Hay gente que tiene vena para escribir. No, yo no. No. Aquí lo licuan a toditos, no damos una vena. La verdad, Dios le da arte, ¿verdad? Hay gente que tiene una facilidad del caray para pintar de manera empírica. Sí, sí. ¿Sabes que yo conozco gente que tiene facilidad empírica para aprender idiomas? Sí, sin tener que... Que coge clases. Y tienen esa facilidad. Hay otros que tienen el arte en las venas y escriben y pintan y lo perfeccionan, obviamente. ¿Y cuál arte tiene Minaya? Minaya, el arte de chismear. Pero es un arte. Tú sabes que hay gente que también tiene arte para hablar en búte. ¿Cómo? Sí. Ay, no, mano. Y para aprovecharse de momentos, para ponerse adelante. Ay, no. Yo hoy me voy a manejar porque aquí tenemos una situación que no quisiera que llegue hasta un punto en el cual afecta a uno de los miembros de este espacio. Pero ayer, la República Dominicana, una vez arranca gente. No, porque ha pasado en otros países. No, porque ha pasado con los otros. La bendita misma situación de siempre. Hace semanas que la gotera del Palacio de los Deportes es conocida. Incluso en el Superior, la gotera estaba presente. El viernes, aquí cuando llovió a Cántaros, justamente, me escribió una persona anoche y me decía que esa gotera estaba claramente pronunciada. No, una gotera que ayer afectó el desarrollo del partido. Oye, hay que tener unos cocos de los tamaños del Palacio para mandar una nota de prensa. Que de verdad yo no sé quién asesora, porque no está de nada. Una nota de prensa del Ministerio de Deportes, donde dice que el presidente Abinader anoche ordenó la reparación del Palacio de los Deportes Vigilio Travizo Soto. Un palacio que yo no sé cuántas reparaciones que le van a hacer ya. Porque en el gobierno pasado también se le metieron 160 millones de pesos. No sé en qué, pero se le metieron 160 millones de pesos. Dice que por instrucción del presidente Abinader, el Ministerio y el Ban Reservas van a intervenir los próximos días en el Palacio de los Deportes. Y que con esto se busca determinar la real situación de esta importante instalación deportiva. Nota de prensa que está mandando anoche. Todo esto luego de que en el tabloncillo se afectara el desarrollo del partido por una gotera. Que al parecer fue causada por la instalación de equipos eléctricos sostenidos por alambres en la parte interior del techo. Pero por Dios, esa misma gotera tiene semanas. Dice el Ministro de Deportes que nunca fue el superior. Que debutó en el superior cuando le llevaron al equipo de ameso al presidente Abinader. Ministro, usted nunca fue el superior. Y oye cómo se justifica el ministerio. Que no está bien. Dice Camacho que no había recibido ninguna solicitud de reparación de goteras en el Palacio por parte de su patronato de administración. Es el organismo que se encarga de vigilar, proteger y cuidar esta importante instalación deportiva. Todo esto pese a los frecuentes y prolongados aguaceros que se registraron en la ciudad en las últimas semanas. Caramba, por favor. Hay momentos en los cuales no es mejor ni hablar. Pero eso es penoso, eso es vergonzoso. Admitan su culpa, pero no salen a decir que nadie se lo solicitó. Y el patronato también debería de revisarse. Porque es que no puede ser que una gotera siga afectando cada rato. Pero cuando no es el Palacio de Bolívar, que están jugando las mujeres en el Bolívar, en el Palacio de los Deportes. Por Dios. El Bolívar pasa también. Claro que ha pasado. Y el Bolívar que lo remozaron después de. Le metieron un dinero para remozarlo. Y en el Bolívar yo recuerdo que cuando se jugaba un juego de baloncesto llovía. Hay notas de prensa que no son necesarias. No, por Dios. Lo que hacen es perjudicar porque... Una tontería, manda eso a noche. Y se quieren burlar de la inteligencia de la gente. Hay ciertas notas que es mejor evitárselas. Bueno, claro. Por Dios. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hablar del juego. Vamos a hablar de allá para acá. Gerardo Suero me cayó la boca a mí. No, hombre. Eso no tiene... No mezclen una cosa con otra. Espérate. A mí y a mucha gente. Usted dice que pagó la deuda. ¿Pero eso son deuda en bancos diferentes? En bancos diferentes. Eso fue lo que yo dije. Tú tienes un préstamo con el banco X y con el banco Y. Y si tú pagas una deuda con el X y con el Y, ¿no pagas? ¿Estás en mora? No, no. Son dos bancos diferentes. Estamos de acuerdo. Pero como quedó ese marzador de boca. No entiendo lo que te digo. No, yo lo entiendo. Pero es que has hecho un gran símil. Gerardo. Bueno, vamos a hacer la pausa para no extenderlo. Sí, pero es verdad. Vamos a hacer la pausa. Es verdad. Lo que el Che sí tiene algo que lo ha demostrado. Sí. El Che tiene la capacidad como ser humano, más que como entrenador, de imprimir confianzas extras a ciertos jugadores. Y te vengo con un reporte de todo lo que vi ayer. Ajá. ¿Sabes que Mami y Reyes Humán tenían una sección en la revista? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué viste? Lo que vimos en la calle se llamaba. De Mami le decía, ¿qué viste? Ajá. Entonces Reyes venía y decía una cantidad de cosas. Como la titi. Sí. Reyes, ¿qué viste? Sí. Quédese ahí, no se mueva. En Abriendo el Juego.